Y mucha gente vendrá aquí, aleluya. Aquí tenemos que dejar una huella espiritual en este lugar. Una huella maravillosa y espiritual, aleluya. Y Dios al lado de su Espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Y aquí hay gente de Dios, aleluya. Y aquí hay un hijo de Dios, aleluya. ¡Por eso! Deja de llenar. Deja que el Espíritu de Dios. Haga, conforme a su santa misericordia, conforme a su santo propósito. ¡Aleluya! Y ya está así, vamos solamente empezando, aleluya. Pidámosle más, amiga, pídale más, pídale más. Pídale, yo tengo el deseo. Y tengo el deseo, dice, que va a suceder algo, aleluya. Vamos a pedirle más, más. Queremos más, Espíritu Santo. ¿Cómo poder irnos para nuestros hogares así como venimos? Váyanse con el calorcito y que la gente quede con el deseo de seguir escuchando los mensajes de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Toca por aquí. Toca por allá. Toca por el frente. Comienza a bautizar. Comienza a saturar los corazones, como dijo un hermano que pasó aquí. Comienza, Espíritu Santo, y yo toca, 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 toca. Con el calor, si hay frío, señores. En tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús de la Salud. En tu presencia maravillosa. Haga lo que ha deseado aquí en el uso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle entre gloria a Dios. Levanta la mano arriba. Para reventar las cadenas. ¡A su nombre! Señor, para que se revienten las cadenas. ¡A su nombre! Para que tu santo poder toque. Señor, extraña. Al que tiene necesidad de ti. Este gloria a Dios lo vamos a dar con un brinquito. ¡Aleluya! Y cuando el brinquito, usted lo dé, hágalo con la mano abierta y cuando brinca, gale y diga, mía es la bendición, aleluya, porque es para todo el que lo desea. No sabemos el día de mañana. Nuestra es la bendición hoy, en este momento. ¡Gloria a Dios! ¡Preparado todos! ¡Aleluya! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira, está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Prepárate, hombre y pico! ¡Aleluya, la victoria! ¡Haga porque el suelo es la bendición, aleluya! ¡Vamos a hacerlo para el Señor! ¡A su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Prepárate, hombre y pico! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Poder de Dios, 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 poder de Dios Toda la vida de la mano y tu río, cuando se levanta arriba Esa fin y sigan victoria, si quieres un peor a mí que te te empuera, todos los ojos, aleluya Manten tus manos arriba Míralo, 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 míralo Míralo que te toque, míralo, míralo que te toque, 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 míral ¡Aquí va a ser! 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 ¡Aquí va a ser ¡Gracias! 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 Relaciones Relaciones A tu no peralla A tu no peralla A tu no peralla ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡A su nombre!